Para nosotros era un problema porque antes no teníamos una vía para poder salir a los centros de salud. Dentro aquí de la comunidad no teníamos un centro de salud. Teníamos una educación que no era muy buena en nuestras comunidades. A partir que dentro de la Fundación MSCH trabajamos mucho con las profesoras, porque era una educación pésima. Mi nombre es Enmidio García. Estamos en la Comunidad de la Laguna. Estamos en la finca, gracias a Dios, que así se llama la finca. Gracias a Dios. Yo tengo casi 35 años en lo que es el cultivo del cacá. El problema, en lo que era difícil, también los precios nos acompañaban a nosotros. Eran precios muy bajos que lo pagaban los intermediarios, que nosotros vendíamos y que le digo que siempre nos pagaban bien. Nosotros regalábamos el producto. Vino una señora a vender sus 18 libras de cacao, ¿cierto? Mamá de ocho hijos, ¿cierto? Vino un... Y vino un señor, un terrateniente, a comprarle el cacao, ¿cierto? Yo observaba, observaba así, sin decir nada, me recuerdo. Y el... Entonces el señor dijo, si me quiere vender esta porquería, le dijo, vale tanto. Resulta que valía menos de la mitad del valor real. A mí me entró realmente la furia profética. Dije, no, esto no es posible. Aquí empezamos. Y ahí empezó el cacao. Ahí empezó Makita Kusunji. Démonos la mano para comercializar, para comercializar. Y como hermano, como compañero, como compañera. Bueno, nosotros, así lo decíamos entre nosotros, pues, ya entonces vino Makita y dijo, yo le voy a poner un centro de acopio. Entonces dijimos nosotros, nosotros vamos a vender al centro de acopio, porque los beneficia, porque pagaban mejor que los intermediarios. Y también nosotros, pues, en el centro de acopio nos podíamos llevar cacao revuerto, nos podemos llevar cacao malo. Tenemos que seleccionar el cacao y vender un cacao para que los paguen al mejor precio. Tenemos ya, con este, del centro de acopio ya 14 años. En lo que hemos empezado es con la compra y acopio de cacao. Los señores que hacen el proceso del cacao vienen con su producto acá a la institución. Aquí se les compra, o sea, se les pesa, luego se les compra y luego también se les hace el tanto, se les descuenta un tanto por ciento. Puede ser el 5, el 10 o el 20 o el 25 por ciento, dependiendo de la calidad de cacao que el socio traiga. Claro que no solamente ahora el campesino recibe un mejor precio de su cacao en su centro de acopio, sino que además tiene una empresa comunitaria que puede, con las utilidades que genera, reinvertir, buscar beneficios para sus asociados. De esta manera animábamos a la gente a creer en sí misma, a ver, a dialogar y ver la necesidad de organizarse. Compañeras y compañeros, o ustedes se organizan o ustedes se caen y no hay vuelta que darle. Nosotros en antes, pues no opinábamos, tampoco las mujeres participábamos, pero desde a partir que conocimos la maquita, nosotros comenzamos a caminar ya más solo, más amplio. Entonces, eso fue lo que hizo que este centro de acopio se formase. Y hemos aprendido que nosotros hoy por hoy tenemos que continuar, porque no podemos dejar esta fortaleza que tenemos en nuestra comunidad. Como MSCH tenemos un manejo diferente al que lo hace cualquier empresa privada, entonces tratamos de brindar el mejor precio posible al productor para que mejoren sus ingresos. Además de esto que viene con, no solamente es el tema comercial, sino el apoyo de la parte productiva y social. Entonces, de esta manera incrementa su producción e inmediatamente también sus ingresos. Adicional a esto, el trabajar con centros de acopios comunitarios, capacitarlos, nos permite obtener un producto homogéneo de alta calidad, que nos permite preparar lotes de exportación y ubicarlos en mercados internacionales. Hablamos de que Ecuador tiene las características climáticas que permiten que se produzca el cacao nacional, que es apetecido por los mercados internacionales. De los 65 exportadores que componen el mercado ecuatoriano de cacao en grano, MSCH en el 2014 se ubicó en el sexto lugar con 9.300 toneladas métricas de cacao. Y también, pero se ubicó en el primer lugar como una organización exportadora de cacao en grano bajo la metodología de economía social y solidaria. Y esto también con la alianza estratégica de la CAF y de ICO, lo estamos relacionando con otras fortalezas que tiene el Ecuador, como es el turismo, creando y mejorando la ruta del cacao. Actualmente soy administrador de aquí, del Centro Turístico Comunitario, en el cual somos 20 socios que conformamos esta asociación de turismo. Se ha conformado un incentivo para no emigrar a la ciudad con la economía, sino también tener aquí una fuente de ingresos, aparte de la agricultura, y que vaya desarrollando también el cambio económico a la comunidad, no solamente a los que formamos parte de la asociación, sino también a la comunidad en general. Son acciones muy, muy centradas en el desarrollo de capacidades, sobre todo en el ámbito turismo, y aquí específicamente se suma, se suma a la CAF, con todo un apoyo y el andamiaje que nos presta financieramente para poder hacer un proceso de desarrollo de competencias laborales centrados en lo que es el turismo comunitario. Junto a seis destinos y a seis pequeñas iniciativas que hemos, pequeños emprendimientos que hemos apoyado, y que hoy por hoy con este proyecto se pretende consolidar. Hemos recibido realmente orientaciones, asesoría, hemos estado también dentro de lo que ya nos identifica de economía social y solidaria, la oportunidad de un apoyo para la certificación de empresas de bienestar, certificación B, en este sentido estamos recibiendo todo el direccionamiento y el apoyo, en este último tiempo con la CAF. Legalmente somos empresa, pero somos bien otra cosa del mundo empresarial, porque el servicio, el direccionamiento y los resultados de ese trabajo son diferentes. Los aliados fuertes realmente les sentimos como parte de este proceso. El proyecto se concentra en incorporar certificaciones orgánicas, procesos de trazabilidad, que mejora justamente la materia prima que vendrá a consolidarse hoy por hoy en un nuevo sueño, que es la planta de elaborados de cacao. La planta de semilaborados va a permitir ya dar el paso de grano a un producto industrializado. En un primer momento vamos a comenzar con la exportación del licor de cacao. Obviamente, al ser un producto industrializado, tiene un mejor precio en mercados internacionales, lo que permitirá pagar un plus adicional al productor por un producto de calidad que va a ser industrializado. La planta va a tener una capacidad de producción de 150 toneladas métricas de licor por mes y ya se tiene conversaciones avanzadas con una empresa mexicana para comprar el producto, asimismo en Estados Unidos y con nuestros compradores en Europa. Yo digo, siempre digo, yo no trabajo para mí, yo no siempre me da planta para mí, sino que para el futuro, los que vienen, los nietos, los hijos. ¡Gracias!